Separan a tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado por golpear a dos jóvenes detenidos por robo. Eduardo Almaguer Ramírez, Fiscal General del Estado, señaló que luego de ser difundido un video en las redes sociales de la agresión que recibieron los dos detenidos acusados por el robo de un celular, la dependencia abrió una averiguación previa a los elementos de la Fiscalía que aparecen en la grabación. Al respecto, habla Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. Todos aquellos servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones se alejen de la aplicación del estado de la legalidad que corresponde y del respeto a los derechos humanos. Yo mencioné a ustedes en otras ocasiones que esto que hemos platicado se los he dicho de frente a cada uno de los fiscales, de los directores generales de división, de los directores y de los coordinadores. Almaguer Ramírez señaló que continúan con las indagatorias debido a que se investiga a un cuarto funcionario y podría ser consignado por abuso de autoridad y posibles actos de tortura. Al respecto, habla Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. Se integró una averiguación previa por el delito de robo a celular, fue la averiguación 223 de este año 2015 y se consignó el día 14 de mayo a los detenidos en el término que corresponde de acuerdo a la ley. Son menores de edad, ellos se consignaron al tutelar, allá fueron consignados, reconocieron que habían robado ese celular, que habían cometido ese tipo de acción. Los funcionarios señalados en el video que fue grabado en mayo de este año, se identifica al secretario de la agencia, al agente del Ministerio Público y al coordinador de la Guardia de Detenidos, a quien también se le abrió una averiguación previa para ser consignados de la manera correspondiente. Señal informativa, Henry Saldaña.